Aún no hay nombre de quien se quedaría en la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de que ya se cumplió un mes de que nombraran a María Esther Estiubarte como responsable de seguridad pública. El regidor de Hacienda Municipal, Baltasar Tuyub, está a favor en que se quede María Esther Estiubarte en el puesto que ocupa actualmente, para que se le dé seguimiento a la depuración que hay en la corporación. Si hay malos elementos dentro de la corporación, deben ser puestos a disposición de la autoridad competente. No podemos tolerar malos elementos dentro de la institución y en ese sentido estamos trabajando coordinados. Hizo una observación de la delincuencia organizada. No podemos seguir atacando a la delincuencia organizada con palos de ciego, reestructurar nuestra corporación policíaca, descentralizar la institución de seguridad pública. No podemos tener una policía centralizada cuando los problemas y el termómetro de alto índice delictivo nos dice que es en las zonas aledañas de la ciudad. No podemos seguir con la idea de que la corporación policíaca es un lugar para experimentar si funciona una persona o no funciona. Así pues, el Edil remató diciendo que para él, la actual secretaria de seguridad ha desempeñado un buen papel, además que no hay más propuestas al respecto. Con imágenes de Romana Yala, informó para Notivision, Wendy Sánchez.